Y el río es directamente un hilo de agua. Esto está pasando en corrientes y mirá lo que ocurre con los animales, sobre todo con los yacarés y los carpinchos, que comienzan a correr desesperados hacia el agua en medio de la sequía y de los incendios forestales. Hace un rato te mostrábamos el yacaré que fue encontrado en una escuela, perdido, muy lejos del agua, porque esto es lo que está ocurriendo allí en la provincia de Corrientes. La desesperación, mirá cómo van. Mirá la desesperación, cómo se va viendo desde el aire a los animales directamente desesperados por llegar al río, que también está completamente reducido, porque en algunos sectores es como un hilito de agua y no tiene ni siquiera profundidad para quedar cubiertos justamente por el agua. Una imagen desesperante que se repite por kilómetros allí en la provincia de Corrientes, una de las más afectadas por la sequía, por el calor intenso y también por los incendios forestales. Mirá los yacarés, desesperados. ¡Gracias! ¡Gracias!